Hola Youtube Perdonen si Me han suido videos Es que como verán La calidad De este teléfono Es diferente Por lo cual Por lo cual les quiero decir Que este es otro teléfono Obviamente Y aquí tenemos el Nintendo VsR Que Por lo cual les había dicho No 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 tenía cámara Y pues ya consigo una pero Ya saben que me chafa No se si por que se mire morado o asi Pero es azul Azul Babyblood creo que se llama Azul Estaba jugando al mi dedo Lástime Bueno El pokemon Si quiero grabar Como voy Porque mi pokemon diamond Se murio Ya no existe Ya lo tengo un poquito rayado De la pantalla de abajo ... ... ... ... Se mira No se mira ... no sé si se mire un platino, la cámara de luego les haré unas especificaciones porque yo soy muy cuando tengo no sé, algo electrónico o algo así de volable se mueve a todo pero luego les haré unas especificaciones pero exactamente todo, o sea, especificaciones bien, sus características sus, no sé cómo los, los usos y los errores, los, todo vamos a jugar un platino tarara el intro ya, giratina giratina giratina, como sea y y y y y y y y En mi equipo tengo Totex, Carly, un Stable, un Stable, un Stable, un BeatBaloo y otro Stable Pero un poco más poderoso, pero no lo voy a usar porque es un tipo roca Y bueno Un Stable Trainer Y necesito ver el Totex de Pokémon que paddles con tu Y bueno Vamos a ver acá con este wey Y nosotros no nos pegamos Y ya, es lo obvio no Espero que me escuchen Que ahorita no puedo hablar muy fuerte porque ando un poquito malo Y bueno Un poco de un nivel 2 Con Yudub, por sus actos Aquí por roca tierra O... si, o tierra roca como quieran O, hay de milido Ahí está Y pues El palma es el mejor El elemento pero es la mejor calidad que puedo obtener Y lo mejor Ya que me compré un otro mejor Les haré sus videos con la inmortalidad de los entereros pero es la mejor calidad que tengo Y pues Chau Chau No, retrocedas Neome Chau ¡Suscríbete al canal! ¿Un groto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!